Para los amantes del chicharrón vamos a preparar unos chicharrones bien crocantes en la olla express En la olla express una de las formas más fáciles y seguras de preparar el chicharrón Para esta preparación vamos a utilizar 2 libras o 1 kilo de tocino de cerdo Agregamos el tocino a un recipiente con agua y zumo de limón Luego vamos a raspar con el cuchillo la parte del cuero o la piel Esto es para quitarle una capa cebosa que tiene Esto nos ayuda un poco para que el chicharrón no se vaya a pegar al recipiente al momento de freír También podemos utilizar la misma cáscara de limón para brotar y estrigar la piel del tocino Después de lavar muy bien el tocino lo vamos a enjuagar con abundante agua limpia para retirar la siedad del limón Dejamos escurriendo ahora vamos a pelar 2 libras de yuca o mandioca Volvemos con el tocino con una toalla o papel de cocina le vamos a secar el cuerito Otra opción para que el cuerito quede bien seco y rasparlo con el cuchillo Con la punta del cuchillo le vamos a hacer unos huequitos Esto ayuda para que el chicharrón escurra más grasa y nos quede bien crocantico Ahora le vamos a untar un poquito de bicarbonato solamente por el lado del cuerito Después de agregar el bicarbonato masajeamos un poco para que nos quede bien incorporado También vamos a agregar sal de sal Si la vamos a agregar tanto por el lado de la piel como por el lado de la carne o grasa El tocino lo compré así ya con la cuadrícula pero nosotros mismos se la podemos hacer Le podemos hacer el rallado ahora lo vamos a porcionar Ya tenemos el tocino listo ahora nos vamos para la estufa Agregamos un poquito de aceite en la olla express hasta cubrir el fondo de la olla Dejamos calentar el aceite por acá ya tenemos cocinando la yuca para acompañar el cucharrón Agregamos el tocino cerdo a la olla express y le ponemos la tapa a la olla Muy importante que le retiremos el pito a la válvula en caso de que le voy a retirar el pito le voy a retirar el caucho de la tapa Dejamos freír una intensidad de fuego bajo mientras tanto nos vamos a preparar un guacamole En un recipiente vamos a agregar un aguacate y lo majamos y machacamos con la ayuda de un tenedor Agregamos una cebolla roja morada, una rama de cebolla larga, un pimentón y dos tomates maduros todos picados en cuadritos bien pequeñitos Seguimos con unas goticas de picante, un poquito de sal y el zumo de dos limones Finalizamos agregando cilantro bien picadito, revolvemos para que se incorpore todo muy bien Volvemos a la estufa, ya pasaron 20 minutos, vamos a revisar como van los chicharrones Para que los chicharrones se cocinen bien por todos lados podemos mover con mucho cuidado la olla express O la destapamos y volteamos con una pinza Así no tenga presión la olla express, antes de destaparla le vamos a apagar el fuego a la estufa Estos chicharrones están casi listos, tapamos nuevamente la olla y esta vez vamos a dejar freír Por 5 minutos a fuego medio alto Destapamos nuevamente la olla, estos chicharrones se ven bien elegantes, ahora nos vamos a servir Ay familia, que sabrosura de chicharrones con yuca rinosa y guacamole Con su permiso vamos a empezar con la probación Les comento que esos chicharrones quedaron bien crocanticos, deliciosos, sabrosos, espectaculares La yuca y el guacamole complemento perfecto Familia que Dios los bendiga y como dijo mi papá los abandono Sacando o no Y ya está